que le estamos muy agradecido muchas gracias por darse el tiempo y estar con nosotros estar con el centro ecológico este lugar que está allá y han hecho mucho trabajo los que están aquí sin muchos recursos y quiero reconocer a todos los que han hecho posible todo esto a cada una de las personas que elabora en el centro ecológico que sin nada y sin muy poco más bien han podido lograr estos grandes avances pero sobre todo recobrar la confianza la confianza del ciudadano y esa se pierde muy fácil y cuesta mucho trabajo tener hasta ahorita la tenemos hasta ahorita la tengo me da mucho orgullo decir pero yo necesito de ustedes de la sociedad civil que participe en este tipo de lugares para hacernos crecer